Y Claudia, que estaba defendiendo los pueblos, estaba del otro lado, como hablamos con la gente, fuimos allá, tuvimos reuniones y ya Claudia se hizo cargo del proyecto y nos está ayudando mucho. Ya vamos a concluir, vamos a terminar. Y así todos, Isauro, que está aquí también, es el encargado de los proyectos de la presa Picachos, también estaba trabajando con nosotros en la ayudantía, pero tiene especialidad en todo lo relacionado con la ingeniería, de esta presa de Picachos también hay que tenerlo presente, ya encontramos nosotros construida la presa, pero nosotros concluimos un acueducto para llevar agua a Mazatlán, por eso Mazatlán no va a tener problema de agua. Eso no se conoce. Y también de esta presa está por llevar el agua, ya se está terminando, un acueducto para el municipio de Concordia. En el municipio de Concordia está la presa de Picachos. Son de estas paradojas, de estas contradicciones, como si aquí está el agua y no tenemos nosotros agua en Concordia. Entonces, ya estamos por inaugurar el acueducto, ya van a tener el agua en Concordia y en comunidades de ese municipio. Y además, ahí también se está construyendo un sistema de riego. Bueno, pues todos los que participan aquí es un equipo y así hemos avanzado mucho. Como tenemos que informar y ofrecemos disculpas porque se lleva tiempo, pero es la única manera de que nos enteremos de cómo se está utilizando el presupuesto, que es dinero de todo el pueblo. Esto no es crédito, esto es presupuesto. Estamos hablando de cerca de 100 mil millones de pesos y no lo iniciamos ayer, estamos terminando, pero se iniciaron estas obras desde el comienzo del gobierno. Y hemos estado responsablemente cumpliendo con nuestra función como servidores públicos. Pero como es un poco así interesante, pero puede parecer tedioso y además ya saben que yo hablo despacio, no hablo de corrido.